A veces en el camino, uno encuentra lugares tan extraños, que parece que no es necesario imaginar cómo sería el vivir en otro planeta. Estamos caminando por las calles de Dar es Salaam. Estoy más bien, ustedes no. Ustedes me acompañan. Fuimos ayer a un mecánico a que chicar el coche. Mamertísimo, un inglés, pues, inmamable, que me trataba de pendejo. Bueno, yo sé que soy pendejo. Entonces me cobraba por todo el trabajo un millón y medio, que son alrededor de 500, no, como de 600, 700 dólares. Y pues vine con otro aquí y me dijo que me cobraba la mitad. Le dije, bueno, vamos a hacerlo, a ver qué tal. Entonces, tu estabas aburrido con eso, así que aquí es un problema. Y aún tiene problemas, ahora tenemos que tomar esta impuestos, sin intermin drei weeks, su el problema será desaparecido ese es el malo buen trabajo lo hiciste mira estos chicos en Zambia son mejor que tú tienes que ser malo de ti muy muy mal mira esto ¿lo ves? me recuerdo el día que te conocí a ver mít ¡Suscríbete al canal! 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 desde ayer, eso fue $6.20, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Se acuerdan a la otra mujer. ¿Es aquí? Sí. Oh, es aquella. No, 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 porque... Ok, ellos lo hicieron. No me olvidé. Sí. Vamos a darle una prueba. No, 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 no. Yo le dije al vato, está vibrando, está vibrando, seguramente ya se rompió el sello. No, me dijo, ¿cómo crees? Yo no sé qué tanto deshizo el vato, porque el coche tenía más fugas en la transmisión después de ser reparado. Aquí hay otro puto leak. Y ya por fin, cuando según ellos estuvo listo el coche, no podían ni poner la llanta de refacción. No podemos decir que era easy money for him. Decidimos jugárnosla y manejar cerca de mil kilómetros a la ciudad de Mbeya, que está muy cerquita con las fronteras de Malawi y Zambia. No tardó ni 300 kilómetros para que la camioneta volviera a tener problemas. Sin embargo, los dos mecánicos que checaron el coche en el camino, nos aseguraron que podía recorrer además los mil kilómetros más que hay de Mbeya a Lusaka, la capital de Zambia, en donde hay talleres de Mitsubishi. El camino es precioso y pasas por dos parques nacionales. Estamos pasando por el parque nacional. ¡Giraf! Hola chavos. Un poco de tu análisis del parque nacional. ¿No? Sí. Y este es el día que vas a comer. Sí, bien. Para estos momentos no sabíamos quiénes manejaban peor. La gente en Tanzania o la gente en Kenia. Quienches, nos dieron una habitación por el mismo precio que acampar. ¿Qué les parece? Vamos a dar una vuelta a la habitación. Vean nada más. Tenemos un super baño de lujo. A lo mejor no hay agua caliente seguramente. Por cuestiones de que están cerrados. Tiene el agua caliente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!